la invitación que nos ha hecho para estar en este evento para nosotros tan importante y en un evento en el que habla de la nobleza de este gobierno y de esta gran tierra de Nuevo México. Honrar a quien dio su vida por la seguridad, el ejemplo para el honor de los oficiales y que ese mismo ejemplo sirva para que su hijo hoy sea un oficial que honre a los cuerpos de seguridad de Nuevo México, pero que esta nueva oficina de seguridad en la que a manera de broma el secretario Forat nos compartía de que estar en un trailer home. Veinticinco agentes hoy tengan una oficina digna. Habla del interés del gobierno de Nuevo México, de la gobernadora Susana Martínez, para que el crecimiento económico de nuestra región se desarrolle y se fortalezca. Yo quiero agradecer a los mayores de Ciudad Juárez y de Chihuahua que me acompañan y de igual manera a todos ustedes porque el esfuerzo que hemos hecho juntos, el Estado de Nuevo México y el Estado de Chihuahua por elevar nuestra competitividad, es decir, ser socios para traer inversiones juntos. Chihuahua, como lo decía generosamente el secretario Forat, ha hecho un gran esfuerzo para elevar nuestra seguridad, ser más confiables, nuestras leyes, nuestras cárceles. Pero lo más importante es que a partir de esa nueva visión de seguridad y de cultura de la legalidad, hoy podemos compartir los esfuerzos para traer más inversiones. Apenas esta semana nos acaban de visitar un número importante de inversionistas árabes que están viendo en esta zona de San Jerónimo y Santa Teresa, la oportunidad de inversiones inversiones mayores de crecimiento. La semana pasada se nos fue entregado ya un oficio en donde ya se libera la oportunidad de la construcción de la nueva vía del ferrocarril de aquí de la frontera a encontrar la vía que va de Ciudad Juárez a Chihuahua. Es decir, la conexión del tren, del tren, de la ferrovía, con los esfuerzos que ha hecho la gobernadora para cambiar las leyes, tanto de bajar el impuesto del diésel a las locomotoras para que vinieran aquí el multimodal de Union Pacific, los más de 800 millones de dólares de inversión, cambiar las leyes para que puedan en estos tramos de las aduanas soportar más carga los camiones y puedan ser más competitivos. Yo estoy seguro que esta frontera, esta gran frontera le dará a Nuevo México un detonante económico que esperó por mucho tiempo. Esta región de Nuevo México que ha esperado con mucho rezago que llegue el empleo, que llegue la industria, que llegue el intercambio comercial, lo estamos logrando tomados de la mano, lo estamos logrando con un gran compromiso de Nuevo México con Chihuahua y de Chihuahua con Nuevo México. Yo cuando promociono a Chihuahua siempre promuevo a Nuevo México, en cualquier parte del mundo, porque sé que son nuestros mejores aliados, porque sé que tenemos las mejores condiciones para lograr las mejores inversiones que traigan empleo y mejor nivel de vida para nuestros habitantes, que es el compromiso de la gobernadora Martínez y es mi compromiso como gobernador de Chihuahua. Por eso felicito, por las facilidades de esta nueva oficina de seguridad. Esto permitirá con una gran agilidad resolver los diferentes retos que tenemos en la frontera. Lo propio estamos haciendo del lado mexicano. Estoy seguro que rendirá frutos, frutos muy importantes en los que, insisto, traerán inversión, traerán empleo y traerán desarrollo. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por la oportunidad una vez más de estar en esta tierra de encanto, en este gran estado de Nuevo México que tanto queremos. Felicidades y que el cielo bendiga a Nuevo México. Muchas gracias.